La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, presentaron la clase masiva de boxeo que se llevará a cabo el próximo 21 de mayo, con lo cual se piensa romper un récord Guinness. Claudia Sheinbaum dijo que esta iniciativa es algo que la tiene sumamente entusiasmada, pues no solo es romper un récord Guinness, sino también mandar un mensaje al mundo de que México es un país de boxeo y deporte, de unidad y trabajo conjunto, pero sobre todo de pasión. En el evento estuvieron presentes los excampeones del mundo Humberto González, Pipino Cuevas, Lupe Pintor, Daniel Zaragoza, Carlos Zárate, Erick Morales, Isaac Bustos, así como las exmonarcas Ana María Torres, Mariana Juárez, las campeonas WVC, Lourdes Juárez y Jessica González, por mencionar algunos. Agencia Informativa de México.